Buenas noches, sí señor. Desde el barrio Bravo de Tepito, Ulises Monroy, la frecuencia boricua. Oye cómo goza esa mulata, cuando anoche sí que se arrebata, me está pidiendo que goza esa mulata, cuando suena la rumba. Nada más corriste para escucharla. Oye cómo va, mi ritmo bueno para... Buenas noches, buenas noches. Lo que baila la gente de mi casa hoy. Bueno, pues vamos a hacer una cosa en este programa. Voy a chingarme la peruana. Y al ratito regresamos con una salsa que ya me pidieron. Y dice, ¡Ah, la chica del pelo marrón, güey! ¡Ay, no manches, güey! Es la chica del pelo marrón. ¡Guapi papirá! Esa es la chida, güey. Bueno, vamos adelante, queridos amigos. Bailando de todo, como yo lo dije, y la gente que nos conoce y que viene a nuestros bailes, de verdad. En primera, quiero agradecerle igualmente a todo nuestro público, de verdad que se ha comportado de una manera excelente. De eso se trata, muchachos, los bailes sin violencia. De verdad que sí se puede, muchachos. Así que ahí les recomiendo, de verdad que nos portemos bien para que esto termine bien. Y así que, ¡vamos adelante! Y vamos a trabajar esta rola, quizás no la que me pediste, pero este tema me encanta y hoy lo voy a trabajar, sí, señor, porque este tema es nada más y nada menos que algo, sí, del Perú. ¡Vamos adelante! ¡Vuelve! ¡Vuelve a llevar crema para que sufra! De todo un poco se trata de bailar esa noche. ¡Vuelve! ¡Artemio Ravelo! ¡Vuelve a llevar crema para que sufra! ¡Vuelve a llevar crema para que sufra! ¡Vuelve a llevar crema para que sufra! ¡Vuelve! ¡Vuelve a llevar crema para que sufra! 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 Si no estás, yo te muero de amor El buque indias Sabroso ¿Por qué debían de perder mi mano y mis ojos? ¿Por qué debían de perder mi amor y tu amor? Si en mi alma un gran dolor Si en mi vida ya está ¿Cómo dice? Que cántele está Sin tu amor yo me moriré Yo me moriré Mátenle flaquito y su familia Si en mi alma yo me muero por ti Si en mi alma yo me muero de amor ¡Sí, señor! ¡Ándale! Otro cachito para Oscar Mixi dice ¡Ya! ¡Ahúr! Si en mi alma yo me muero por ti ¡Ya está! Vamos especiales El área de pintura Otten Tyler Audi México ¡Sí, señor! Si es esto de inglés, güey ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Porque ya habían de perder mis manos y mis ojos Porque ya habían de perder mi amor y tu amor Siento en mi alma un gran dolor Que lo cante el estar, que lo cante Dice Otra vez Sin tu amor yo me moriré, me moriré Si no estás tu amor Si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero de amor Ya viene el escorpión Rola y rola Luis Alborroyo y el escorpión En un matamesa Vuelve Vuelve Otra vez Yo no me quedaré Y dice Sin tu amor yo me moriré, me moriré yo me muero por ti sin su plazo yo me muero de amor sin su plazo yo me muero por ti sin su plazo yo me muero de amor ¡Órale! Complaciendo a la pandilla en este programa